En los próximos 11 días un proyecto junto con el Consejo de Redacción, junto con el programa Jona, es un programa para jóvenes periodistas de la Fundación Conard en Alemania y junto con la oficina de la Casa en Colombia vamos a viajar en nueve departamentos de Colombia para hacer artículos, videos cortos, para, digo, pintar la imagen de Colombia hoy en día. Bueno, este proyecto colaborativo entre la Conrad Adenauer y el Consejo de Redacción nace hace aproximadamente unos seis meses cuando la Fundación nos propone a Consejo de Redacción hacer un intercambio de experiencias periodísticas. Ya ellos han realizado este tipo de programas en otros continentes en el mundo y era la hora de venir a Colombia en un momento coyuntural como es el de la construcción de una transición con mira hacia la paz. Lo que hemos hecho nosotros en Consejo de Redacción es aportar todo el conocimiento que tenemos de las regiones colombianas desde el periodismo, desde las coberturas periodísticas y hoy un equipo muy fortalecido está acá para compartir experiencias con periodistas alemanes que están en procesos de formación pero que también tienen por supuesto mucho que aportar desde las diferentes disciplinas que han venido ejerciendo en su país. ¿Qué más éxito está en el proyecto? Estamos dirigiendo este proyecto. Este es actualmente un proyecto entre estos estudiantes de Alemanes, que están a las futuras tiempas de jornalistas, y que están entrenando para ser jornalistas, y estudiantes de jornalistas de Colombia. y lo que tratamos de lograr es que queremos tener un intercultural intercambio. Eso es lo único. Lo segundo es que queremos contar la historia colombiana a los alemanes, ver cómo los alemanes perciben el proceso de paz en Colombia, como una visión externa de la situación. En diferentes partes del país queremos ver historias que normalmente jornalistas de Europa, por ejemplo, no cuentan. Porque llegamos a lugares donde correspondientes de Europa o de otros países normalmente no pueden ir. Y eso es para nosotros muy interesante y estamos muy emocionados para probar esto. Gracias. 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 Gracias.